Muchas gracias, presidente, compañeros diputados, público que nos acompaña y sobre todo la prensa que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos. Formar toda esta gama de diferentes expresiones artísticas y mantenerlas y proveerles de lo que necesitan es importante. La forma, el color, inclusive la historia de Quintana Roo se ve reflejada en una de las obras más artísticas y más importantes que tiene nuestro estado. Se encuentra ubicada precisamente sobre una superficie de 24 metros de largo por 8.5 metros de alto, justamente en el interior de este edificio del Congreso del Estado de Quintana Roo. Este mural se puede apreciar desde cualquier ángulo, es decir, desde el momento, desde cualquier lugar donde ustedes se quieran poner, lo podemos apreciar. Pero sin embargo, para su comprensión hay que apreciarla desde tres puntos de vista específicos. Las dos entradas del edificio y la entrada al recinto oficial de sesiones que se encuentra ubicada precisamente en el centro del mural. El mural se encuentra en el lobby del Congreso y narra los eventos más importantes que configuran la historia y la identidad del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, compañeros y compañeras, este portento de historia e identidad se encuentra el día de hoy seriamente amenazado. Desde el año pasado se han detectado más de 10 filtraciones de agua lluvia que están afectando el mural de Helio Carmichel Jiménez y que forma parte de todo este aglomerado cultural que tiene nuestro estado. Además de esta obra artística, también el mural del mismo autor, ya que se encuentra también en el Palacio Municipal de Otompe Blanco, definitivamente también necesita una restauración, pues ya está sufriendo daños irreversibles. También hay varias otras obras distribuidas en varios puntos del estado de esta magnitud que están siendo afectadas por estar al aire libre y con la interperie que afecta, por lo que es imperante que la autoridad respectiva se dé a la tarea de plantear una restauración y rescate, sobre todo de estos murales que han sido y serán y son representativos de la historia de nuestro estado. Es por lo anterior que proponemos el siguiente punto de acuerdo. Primero, se solicita respetuosamente a la Gran Comisión de este Congreso del Estado, se giren las instrucciones pertinentes a fin de que se cree y se dé solvencia presupuestal a un departamento técnico de mantenimiento y restauración de los murales que se encuentran bajo la responsabilidad de este cuerpo legislativo. Segundo, se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado para que se giren las instrucciones correspondientes para que las dependencias responsables de salvaguardar la cultura en nuestro estado y en el marco de sus atribuciones se den a la tarea de salvaguardar la obra pública que es pictórica del artista chetumaleño en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Gracias, diputado.